el ámbito puntocom un error en la salida de júnior Javi Sánchez, ahora Harland, sí, Javi Salimero, una cola donde viene apareciendo, ahora la intervención oportuna, y te indicaba de cabeza, y está, muy bien, sí, más con este resultado que, que le encanta, llegará bien, el salto, segundo de la pelota, hay jugadas bien hechas, tiene que aprovechar Junior, primero la posesión, que tiene, lo que le brinda el rival, hay que tener más movilidad, lo va a hacer un plato. ¡Gol! 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 En algún momento tienes que tener la tranquilidad para otra vez retomar el partido, el heroíno a buscar... ...la bajada, el siguiente, el campeón será inédito! ¡Gol! 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 ¡Gol!